El día de mi suerte El día de mi suerte Se quedan de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará El día de mi suerte Se quedan de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando la vida de pasar Este partidio no podría aguantar Y pregunto hasta cuándo dudará También si lo podré sobrellevar Si el destino me vuelve a traicionar Y ahora mismo puedo fracatar Estoy cansado de tan esperas Estoy seguro que mi suerte cambiará Pero cuando será ¡Vamos conmigo! que se encontró la chava en Pedro Navaja. I don't know. Que dicen que fue borracho o se en la acera quedó. I don't know. They tell me they're not going on while drinking milk on his nose. O se yo le decía deja de estar bebiendo porque esas borracheras no dan nada. Y él me contestaba que no la acera en Broadway fue a parar. I don't know. I don't know. Dicen que fue borracho o se en la acera quedó. I don't know. I don't know. They tell me they're not going on while drinking fell on his nose. Many times I told them they won't stop drinking time. Come on, let that run. In the end, you might just come on down. Every time we answer they don't mind.